hey qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal el canal de gamer en esta ocasión estoy con vídeo para compartirles una aplicación el cual les va a permitir reproducir sus vídeos de youtube en una ventana muy pequeña en segundo plano mientras ustedes pueden ejecutar otras aplicaciones o realizar otras actividades en su móvil además de esto también aplicaciones va a permitir descargar sus vídeos en formato mp3 mp4 y otras dos opciones el cual la aplicación les ofrece pues bueno vamos a ver el funcionamiento de la aplicación en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de descarga en la aplicación lo he subido mediante media fire espero que les guste vamos a la aplicación una vez dentro de la aplicación nosotros vamos a observar en la parte superior derecha que tenemos una un icono de una lupa ahí vamos a escribir el vídeo que nosotros queramos buscar ya hemos buscado nuestro vídeo yo voy a seleccionar un vídeo al azar para poder yo hacerles la demostración voy a reproducir este tenemos reproduciendo el vídeo voy a bajarle bueno para minimizar este vídeo si es se trata de alguna canción que ustedes quieren para minimizar simplemente aportamos el botón de retroceso y pues bueno ahí tenemos reproduciendo el vídeo en segundo plano una miniatura lo podemos ubicar en cualquier parte de nuestra pantalla y nosotros podemos seguir trabajando en otras aplicaciones en otros archivos bueno ahora para descargar el vídeo lo único que debemos hacer es darle clic aquí en la flechita en la flecha de descarga donde siempre p3 vemos los cinco formatos el cual nos ofrece la aplicación para su descarga seleccionamos la que nosotros deseamos y damos en convertir una vez dando en convertir el vídeo se empezará a agregar a la fila de descargas si es que tienen descargas pendientes si no pues procederá a descargarse inmediatamente bueno también otra forma en que pueden ustedes buscar sus vídeos es buscarlo directamente desde youtube y compartiendo el vídeo con la aplicación les voy a hacer un ejemplo tengo este vídeo tenemos este vídeo lo voy a compartir lo compartimos con la aplicación y nos va a reproducir el vídeo aquí lo tenemos y también así procedemos a minimizarlo o procedemos a descargarlo según sea nuestro deseo youtube nos permite esta función de reproducir en segundo plano pero es una prueba gratuita de tres meses en cambio con esta aplicación la pueden usar el tiempo que ustedes desean bueno esto ha sido todo no olviden suscribirse al canal darle like les dejaré la aplicación el link de descarga en la información del vídeo les dejaré el link de descarga y pues bueno suscríbanse denle like y compartan y espero que les haya servido hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!